Gracias Miguel Ángel, muy buenos días, qué gusto saludarlos con toda la información del tiempo, ya son las 6 con 53 minutos, es hora de levantarse y ver las condiciones que tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara. Tenemos 18 grados en el centro, 84% de humedad, mientras que el viento se encuentra en calma. Ahora vemos la imagen de satélite a la onda tropical número 42 en el sureste del país y como vemos en los mapas de pronóstico estará generando algunas lluvias, estas principalmente se generan en la península de Yucatán, pero también un poco en el litoral del Pacífico Central, mientras que las temperaturas continúan muy muy frescas al amanecer. Veamos qué es lo que nos espera ahora en el centro del país para la ciudad de México y Pueblo, en cielo parcialmente nublado, tenemos temperaturas máximas de 25 y 26, con mínimas para mañana frescas de 13, en el puerto de Veracruz 34, Oaxaca 27 y en Mérida sube hasta los 33 grados. Aquí en el estado de Jalisco también continúa el cielo despejado, estaremos amaneciendo solamente con 15 en Colotlán, alcanzando 29 por la tarde, mismas condiciones para la zona sur del estado en Ciudad Guzmán y Puerto Vallarta presenta lluvia con una temperatura máxima de 33. Aquí en la ciudad de Guadalajara el día de hoy también una tarde soleada, temperatura máxima bastante calurosa de hasta 30 grados. Al anochecer desciende a los 21 y los próximos días estaremos amaneciendo con temperaturas de 17 y 18 grados. Hay más información, continúen con nosotros aquí en las Noticias GDL. Para darlos nuevamente con toda la información de las calles, vemos a través de la aplicación Waze que nos reportan que hay un choque, es un accidente menor, sin embargo, estará complicando la vialidad si avanza sobre Avenida Vallarta desde Patria hacia Periférico en Donomaría Arias. Tenemos uno descompuesto, así que hay que transitar con mucha precaución en este cruce. Y en cuanto a la contaminación, la Secretaría del Medio Ambiente nos reporta que el índice más alto se encuentra en la estación de Las Pintas con 72 puntos MK de partículas suspendidas. Al momento en esa zona le sigue Santa Fe con 67, 63 en Loma Dorada y la estación del centro presenta solamente 8. Y en promedio en toda la zona metropolitana la calidad del aire es buena. Hay más información, continúen con nosotros. Gracias Miguel Ángel. ¿Ya conoces las terrazas residencial? Es el desarrollo más completo de Guadalajara. Este vemos la onda tropical número 40 desde la cámara que se encuentre calurosas. Y en la ciudad de Guadalajara esta tarde es una región única de la ciudad de Guadalajara.